No cabe duda que la plenitud del Brinco de Chinelo se vive a rojo vivo en este mes de febrero en San Vicente Chimalhuacán. Y desde luego, hoy queremos presentarles un poquito de este testimonio tan grandísimo en un 50 aniversario que de hecho hoy sería el 51 aniversario. En la cuesta ya tenemos ni más ni menos las bandas que están colaborando en este encuentro magnífico del Brinco de Chinelo. 25 de febrero, Banda La Mera Mera, desde luego, pues el día de hoy está actuando desde la cuna del Brinco de Chinelo, Banda La Compañera, 18, 25 y 26 de febrero. Y como si fuera poco, Banda Tauro, Banda Tauro, las desmantadoras. Estamos en Chimal. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!